Nos habíamos planteado esta acción con unos objetivos concretos. El primer objetivo de todos era tener una reunión a nivel político para cambiar las reglas de juego. Después de dos horas, después de que nos ofrecieran los responsables de servicios jurídicos que nosotros nos dejáramos, después de que incluso amenazase con desalojarnos y nosotros nos mantuviéramos firmes allí, han accedido a conceder este primer objetivo de la acción. Una vez conseguido este objetivo, teníamos una hoja de ruta. Esa hoja de ruta pasaba por negociar las reglas de juego que a día de hoy son totalmente adversas. Y había tres puntos básicos. Uno era el tema de los criterios, es decir, qué afectados se podían o no acoger tanto la acción en pago como la alquiler social. Hasta ahora solamente podían aquellos que cumplían el código llamado de ético del señor de Guilherme. O sea, nadie. En este sentido, tenemos que esperar, pero parece ser que este primer objetivo también lo habríamos cumplido con la acción de uno. Parece ser, se va a flexibilizar. Vamos a tener que evaluar, en base de la experiencia, cómo va esta flexibilización. Es importante remarcar por qué nos hemos concentrado aquí, cuál es el estado, cuál es la resolución de la reunión, para después poder también evaluarlo con calma y poder determinar nuevas acciones y cosas. Entonces, objetivo uno, flexibilizar el régimen este. Objetivo número dos, el tema de los interlocutores. Interlocutores con capacidad para decidir y para que no nos hicieran perder el tiempo. El principio tiene que mandar el GER, el MED, pero parece que también han adquirido a conceder por zonas interlocutores. Esto nos va a ahorrar mucho tiempo, mucho tiempo. Tiempo del que no tenemos, porque tenemos muchos frentes abiertos. Y número tres, era también el tema de las hipotecas titulizadas. Que se estaban negando a contemplar casos de hipotecas que tuvieran que sustituir. También se ha arrancado el compromiso de que aquellas hipotecas titulizadas que estén compradas por un voto de inversión que pertenece a Cataluña a Caixa, pues también se harán en la inversión. Entonces, haciendo una evaluación, lo va a dar, y esto ya es una opinión personal, en base a los objetivos que nos habíamos marcado, sabíamos que no íbamos a salir de aquí con acciones en pago y alquileres locales para todos, que ese no era el objetivo. Yo creo que el objetivo se ha cumplido concretamente. Tenemos que estar satisfechos, no de Cataluña a Caixa, sino de la acción que hemos culminado entre más de 20 plataformas que se han dado lugar aquí. Lo cual, yo propongo, yo propongo, esto es una falta que se abre a la esperanza, que es lo que veníamos a buscar aquí, sin renunciar a nada, porque lo queremos todo, sin renunciar a nada, porque lo queremos todo, y ninguna familia se va a quedar en la calle, y ninguna familia se va a quedar con una deuda de por vida. Yo creo que el objetivo está cumplido, y que lo que tendríamos que hacer ahora es una reunión de evaluación con calma. Cuando tengamos ese mail, que de alguna manera establecerá cuál es el protocolo que nos ofrece, van a volver a evaluar si nos va bien o no nos va a ir. Lo que yo propongo, la misma comisión de trabajo, que se ha venido reuniendo estos dos últimos meses para trabajar en esta acción concreta con estos objetivos concretos, se ponga de nuevo a trabajar en base a este mail, vea cómo está el asunto, reporte ganas más, y en base a eso nos ponemos a funcionar y vemos si hace falta, seguramente no hace falta, más a millones con sus medios. Pero sinceramente, abiertos objetivos, yo creo, que es una pequeña gran victoria, que acumulamos y que tenemos que estar satisfechos, porque eran los objetivos. A falta de ver cómo se confiestan y cómo se plafan, en el que vamos a ver. ¿Y a ti? ¿A ti? ¿A ti? ¿A ti? Obviamente. Venga. Bueno. Un momento, un momento, un momento. En principio, había convocada, como teníamos una hoja de ruta, con varias acciones en la cartuchera, porque no vamos a detenernos hasta conseguir los objetivos mínimos, que son la acción en pago, la acción social para todas las familias, que había una acción planteada para este momento, ¿vale? Yo creo que tenemos que graduar la escalada de conflictividad y reacciones, que si tenemos que hacer, que les van contundentes, las vamos a hacer. Bueno, Toni. Yo creo que lo lógico es esperar, hacer este mail, evaluar las condiciones y, a partir de ahí, decidir. ¿Sí? ¿Sí? Por eso, al viernes había una acción, no sé hasta qué punto todas las PAS y las partícipes. Yo, sinceramente, la acción, no sé si lo mejor para la Comisión de Trabajo de Cataluña Caixa es mejor reunirse este jueves, quizás muy pre-invitado. Todavía no tengamos este mail, que sería, a lo mejor, pasarlo la semana que viene. Es una Comisión de Trabajo, no tienen que venir todos los aplicados de Cataluña Caixa, una Comisión de Trabajo con delegados de cada PAS, así es posible. Si no, se pasa siempre una ancha. ¿Qué es lo que estamos diciendo es hacer una reunión de la Comisión de Trabajo, este jueves y dos, y en el siguiente, pues nosotros seguiremos un tiempo en el jueves.